El día de hoy aprenderemos cómo pintar nuestra bicicleta con latas de pintura en aerosol. Primeramente deberemos lavar nuestro cuadro con agua, jabón y un cepillo para eliminar cualquier resto de removedor de pintura que pudiera haber quedado y después enjuagarlo igualmente muy muy bien. Posteriormente colocamos esta pintura base que se llama primer, la pintura la aplicaremos poquito a poquito sin concentrarnos en una sola parte del cuadro. También hay que dar pasadas rápidas para que se distribuya mejor la pintura y no se quede en un solo punto. Hay que hacer esto con paciencia y tiempo para no chorrear la pintura. Al terminar la primera mano dejaremos secar unos 10 minutos y así quedó nuestro cuadro con la primera pasada de primer. Posteriormente ya colocaremos el color principal que en este caso es un rosa fluorescente y se aplica exactamente de la misma manera, solo que con más cuidado y detalle aún. Hay que darle una capa ligera a todo el cuadro y esperar unos 10 minutos, luego otra capa y esperar otros 10 minutos y así poquito a poco empezará a agarrar más color hasta tener un resultado que nos guste. Al final después de varias capas mi cuadro terminó de esta manera.